En mi comunidad hay una problemática social y es la de las pandillas. Esta está afectando mucho a nuestros jóvenes, tanto a niños y niñas y jóvenes. Muchas veces han atracado, también han buscado como que para ofrecerle vicios a los niños. Y entonces es como que esto que estamos tratando de evitar mediante proyectos que damos charla a los niños para que cuando se presente algún tipo de esta situación, entonces no acepten nada de esto para que no se sigan por ese camino. Empecé con la travesía, una etapa del camino del amor, que es desde acá donde nacen los semilleros de paz. Entonces, nosotros qué queríamos lograr con esto era cómo podríamos aportar a la construcción de paz con el gobierno, cómo podríamos ayudarlo a generar una paz. Nosotros como jóvenes aportáramos desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades, la paz interior, de no generar un conflicto, sino que debemos evitarlo. Con el proyecto Usa tu poder para construir paz aprendí lo que fue la parte de ser líder, de guiar un grupo. Nosotros queríamos buscar ese poder interior que cada uno de nosotros tiene y aportar ese granito de arena para construir paz. O sea, nuestro grupo dijimos, vamos principalmente a aportar por los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de nuestra institución y también a nivel comunitario. Nosotros creemos o creímos que con nuestra iniciativa, que sería implementar una emisora estudiantil en el colegio, podríamos lograr de que tantos jóvenes que estén en este camino de las pandillas y estudiantes, de pronto con actividades que ajustamos a nuestro cronograma de actividades. A través de la radio vamos a dar bastantes programas como el debate, los foros, para así ayudar a fortalecer a nuestros jóvenes. Es importante que niños y niñas participen en la construcción de paz porque sería un ejemplo claro para nuestra sociedad, para que puedan ver que los niños sí somos capaces de aportar, por lo menos un granito de arena a proceso, a un proceso de paz, pero que también no se nos vulnera el derecho a participar a la libre expresión.